Hola amigos, Carlos acá con un nuevo video de Dropshipping ebay El día de hoy vengo a mostrarles una pequeña celebración y prueba de que el trabajo, alto trabajo con dedicación y simplemente hacer lo que les explico, realmente funciona Debo admitir que estaba nervioso en los primeros días porque publicaba y publicaba, duré 3 días, 4 días para no exagerar concretando mis primeras ventas en mi cuenta de ebay Stealth Account, una cuenta de estas que les he estado mencionando que es como oculta a ebay porque estaba nervioso porque publicaba y publicaba y publicaba y no vendía nada y le dije a Mark, ¿qué está pasando? ¿10 dinero funciona? ¿10 dinero es una mierda? Siempre lo supe, pero no es estafador de mierda Pero entonces, luego me di cuenta que no, que sí funciona Bueno, básicamente es porque mi cuenta, para empezar, tenía 0 feedback Es así literal, le recomiendo comprar 1, 2, 3 de feedback Así fue como hice yo con mi primera cuenta Pero bueno, ya estoy dándole muchas vueltas al tema Básicamente, tengo mis primeras ventas Les quiero mostrar esto para que vean cómo fue Bueno, les voy a contar un poco más del proceso Ya que este es mi canal y acabo de hacer ventas Bueno, primero les voy a mostrar Creo que todos vamos a compartir escena Entonces, aquí estamos en DSGini Quiero mostrarles que este mensaje es el que siempre pongo Al final de las descripciones Bueno, de hecho Aquí, ta, 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 ta Es la descripción que tienen en DSGini Genérica, no la cambié Es así súper Oh, shit, mis tokens Espero que no las... Oh, fuck, I showed my tokens I'm fucked Ok, espero que ninguno de ustedes sea un hacker Pero bueno, voy a seguir con el video Porque las llaves de la cuenta de eBay son como muy personales Entonces, bueno, en fin Ese es el mensaje de todo genérico Y aquí voy a probablemente a borrar un poquito esta parte Para que no sean los productos que vendí Porque ahora sí voy en serio 100% con mi tienda Y no quiero mostrar mis productos ahora sí Pero bueno, tengo cuatro órdenes Todas fueron en el día de hoy Fueron hoy, sí fueron hoy Quiero contarles ahora sí el proceso Básicamente, estuve... Ok, tengo la cuenta Quiero mostrarles acá Espérense No voy a mostrarles mis llaves de mi cuenta de eBay Porque eso es así como ya mucho Pero, ok, vean Entonces Esta cuenta la tengo de DSGini La tengo hace una semana y un día Pero no he estado publicando productos Porque estaba con mi otra cuenta Y estaba trabajando en otras cosas Y no tuve tiempo o como la disposición de empezar a enlistar por acá Pero hace cuatro días intenté de hecho conseguir personas Que estuvieran enlistando conmigo en la cuenta La cuenta tiene un límite de mil productos y veinticinco mil dólares Que es bastante Entonces mi lógica fue Entre más rápido llegué yo a los mil productos Más rápido voy a empezar a generar ventas Entonces intenté conseguir dos personas para enlistar conmigo Y ambas dijeron que no Este... Les enseñé Y de todo Uy, llamada, llamada Relax Espérenme, voy a mostrarles Estamos en... Estamos en Grain Space Trabajando todos, vean Esperen ¿Se acuerdan de Sammy? Aquí está Quasi El creador de 10 Genie Y... Mark Está ahorita enlistando en UK Este... Todos trabajando Grinding, grinding En Grain Space Aquí en Nicaragua Bueno, sigamos con el video Básicamente Bueno Ok, llevo cuatro días enlistando Estuve entrenando personas para que enlistaran conmigo Saqué mi tiempo Un par de horas Y bueno Ninguno de los dos quiso enlistar Les dije que mínimo cinco productos Este... Por día Y dijeron que no Que era mucho Entonces bueno Este... Dijeron que era mucho Y listo Yo lo que hice entonces fue Bueno, ok Voy a coger esta cuenta en mis propias manos Como siempre hacer todo uno solo Porque no cuesta mucho encontrar personas Que quieran darle con uno con ganas Y... Voy a tener que censurar esta parte también Pero... Ahorita tengo... Vamos a ver cuántos productos Como 100 Vamos a poner 100 aquí 100 productos Este... Entonces aquí en 10G Y todo esto Bueno, está borroso Pero quiero todo esto Lo que he enlistado en 3, 4 días Enlisté como 30 productos 35 productos por día Este... Le puse ganas Y bueno Concreté mis primeras ventas Y bueno Básicamente eso era todo Quiero... Bueno, los proveedores Es muy interesante Porque no tenía muchos productos de Sears Porque estoy publicando productos debajo De 50 dólares Porque es una Stealth Account Es una cuenta nueva No quiero levantar las alarmas Lo mismo que les he dicho a ustedes Enlisten todos los días Usen el Sniper Method Este... Vendan despacio Vendan de poco monto Todo eso que se los he dicho Estoy haciéndoles mis cuentas Literal Y bueno Para mi sorpresa Me encontré 4 fucking ventas En un día Después de enlistar por 3 días Entonces bueno Básicamente es Enliste Enlisten productos todos los días Eso es lo que hay que hacer Todos los días Obviamente productos Que tengan posibilidad de venderse No se pongan pendejadas De que Ay no Voy a seguir los tips De este tipo Y ahora Voy a usar el método De Jesús de Jesús Ahora voy a usar el método De Armando Sueños Voy a usar el método De Giovanna Sánchez Voy a empezar FBA Con Mariamont Este... Hay muchas formas De hacer dinero Muchachos Nada más Aprendan una Aprendanla bien Y háganla todos los días Y no se pongan a buscar El huevo La gallina Del huevo de oro Porque así como Hacer un click Y uy hice mil dólares En un mes Eso no va a pasar Este... Esa es la realidad Y el que tenga esa fórmula Bueno que la comparta Porque probablemente no existe Y bueno A trabajar y enlistar Eso sería todo Este... Para probarles que Enlistando 3 días 40 productos todos los días 35 productos Ahí están las ventas Y ahí solo se pone mejor Y bueno Eso sería todo Hasta luego Ahí Ahí está Sammy Mañana nos hacemos Un video ahí Porque todos quieren Ver a Sammy otra vez Hasta luego